El asesor presidencial para asuntos sociales del gobierno, Orlando Núñez, aseguró que la empresa de transporte estadounidense Uber no tiene las puertas abiertas para operar en el país, después de que los taxistas nacionales mostraran su preocupación por la posibilidad de que la compañía operara en Nicaragua. Y para hablarnos de la posición del gremio, está con nosotros Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi. Muchas gracias, Vidal, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. ¿Por qué plantearon ustedes esta preocupación al gobierno? ¿Por qué no quieren que Uber ingrese en el mercado nacional? Bueno, inicialmente la inquietud nuestra surge de unas declaraciones a través de las redes del presidente del COSEP, José Adán Aguirre, que dijo que había estado conversando con las empresas Uber para iniciar el servicio en Nicaragua. Evidentemente, ahí abrieron expresiones como que supuestamente esta empresa iba a venir a modernizar el servicio de transporte en el país. Entonces, nosotros quisimos, en primer lugar, dejar claro y sentada nuestra posición ante el gobierno de que hay aspectos legales que se deben de cumplir, que se deben de respetar, y que en ese sentido no podemos nosotros permitir que cualquiera venga a entrar sin cumplir con una serie de parámetros que ya están preestablecidos para la prestación del servicio público de pasajeros. ¿Qué pasa? Se dice que la modernización es porque va a haber una mejora en el servicio. La pregunta del millón es cuántas unidades nuevas trae Uber a brindar el servicio. Uber no viene con vehículos nuevos, que es una percepción que hay en la población. La gente cree que van a venir con carros nuevos del año, ¿verdad? Y eso no es cierto. Pues Uber lo que trae es una plataforma que trabaja a través de un software que ni siquiera lo tiene que traer a Nicaragua porque ya lo tiene de manera internacional y de manera digital ingresan a gente al servicio que prestan el servicio con vehículos particulares. Es decir, gente no autorizada para prestar el servicio de transporte. ¿Por qué les preocupa a ustedes el ingreso de esta empresa? ¿No es más sano para la economía nacional, para la libre competencia de que Uber ingrese y ofrezca el servicio que ellos específicamente han diseñado? Es que es sano cuando hay una competencia sana, es lo que te estoy diciendo. Es decir, ¿cuántos vehículos nuevos van a traer? ¿500 carros nuevos? ¿1000 carros nuevos? Es decir, ¿cuánto están haciendo? Nosotros hemos invertido aquí en el país con las unidades que tenemos. Aquí se habla mucho de la mala calidad del servicio de taxi y eso es falso. Vos podés salir a la calle y hay una enorme cantidad de vehículos. Toyota Yaris del año, Toyota Corolla, hay Hyundai Accent Blue, hay Kia Picanto. Es decir, vos vas y vas a ver que el esfuerzo del sector nuestro por mejorar la calidad del servicio ha hecho inversión en el sector. Sin embargo, eso no se valora porque lamentablemente de repente andan unos que otros que brindan mal servicio y eso afecta la imagen del sector. Pero entonces nosotros decimos, ¿dónde está la competencia? Ellos van a venir a brindar el servicio con particulares que no están autorizados para tal fin. Para que vos puedas prestar el servicio de transporte, quiero leerte lo que dice el artículo 3. Aquí está el artículo 3 de la ley 524, la ley general de transporte terrestre. En su artículo 3 dice, el transporte de servicios públicos terrestres de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, es decir, urbano, interurbano, taxi, etc. Es un servicio que únicamente se prestará con fundamento en la concesión que otorga el Estado a través del MTI o las municipalidades. Ellos no lo están haciendo con autorización de concesión. Entonces nosotros decimos, si vienen a modernizar el transporte, que vengan. Cumplan con lo que dice la ley de transporte, porque aquí hay un Estado de Derecho. Y a mí me sorprende que José Adán venga y respalde a esta gente cuando José Adán ha sido defensor del Estado de Derecho en Nicaragua, lo que es correcto, ¿verdad? Pero no creo que ellos estén violando el Estado de Derecho. Vamos a ver. Si una empresa extranjera decide invertir en el mercado nicaragüense, que es uno de los puntos principales a los que ha apelado el Consejo Superior de la Empresa Privada, y esta empresa dice que va a cumplir con todos los requisitos establecidos por las leyes en Nicaragua para brindar un servicio extra al servicio que ya brindan otras organizaciones, en este caso las cooperativas de taxi, ¿por qué ustedes lo consideran como una amenaza? Es que no es un asunto de amenaza, es que se cumplan con los parámetros, precisamente eso que estás diciendo o que dice la ley de transporte. Se debe de hacer un estudio de factibilidad y demostrar que es viable y que hay una demanda del servicio. Eso, ¿cuántas unidades son? Uber no tiene un límite. Uber no te presta el servicio con vehículos autorizados, te lo presta con vehículos particulares. No trae inversión de vehículos nuevos. Entonces, ¿qué sucede? Si ellos vienen, hacen el estudio, traen los vehículos, pagan su concesión, como lo pagan los transportistas acá, pagan su permiso de operación, su seguro, y todas las obligaciones que tienen, vamos, compitamos en el mercado después, y que utilicen su plataforma si ellos quieren, pues eso no hay ningún problema. ¿Por qué exigirle al gobierno que les cierre las puertas de primera a primera? Porque ellos no están utilizando ese mecanismo, internacionalmente lo que hacen es que meten su plataforma y meten a la gente a la fuerza, es decir, no piden permiso. En Colombia, por ejemplo, tienen una demanda puesta, inclusive una multa millonaria, y aún después de la multa siguen prestando el servicio. En Italia tuvieron problemas. En México, inclusive, Uber no está teniendo problemas solo con los taxistas, está teniendo problemas con quienes brindan el servicio. ¿Por qué? Porque no les están pagando a tiempo, porque inicialmente les dijeron que la comisión que le iban a prestar era el 20%, y el 80% le quedaba el que brinda el servicio. Ahora, de repente vienen, cambian la tarifa unilateralmente, y además de eso le incrementan la comisión al 30%. Entonces, ahí están, ahí están. Ustedes ven las redes y ahí vean los problemas que tiene Uber en el mundo. ¿Por qué? Porque hay información y publicidad engañosa. Donde dicen, vamos a transformar el transporte, vos te imaginas que vas a encontrar un montón de carros nuevos del año, y no es así que funciona Uber. Pues verdaderamente no hay una inversión efectiva que se vaya a hacer en el país. Es una plataforma que no necesita una gran inversión. Pues dos, tres personas para operarla. Pero usuarios que han hecho, valga la redundancia, uso del servicio que ofrece Uber en otros países, por ejemplo, cerca acá, en la ciudad de San José, capital de Costa Rica, han demostrado satisfacción por eso. Es decir, les resulta fácil, les resulta cómodo, les resulta seguro. Lo importante es que se ha creado un debate nacional, primero por la expectativa de que entrara esta empresa a Nicaragua, y en segundo, por el descontento de los usuarios hacia la calidad del servicio que las cooperativas de taxi están ofreciendo en el país, principalmente en la capital, donde vive la mayoría de la población, o es la ciudad más grande de Nicaragua. Ustedes se comprometieron, dentro de todo este debate que se ha generado, a mejorar la calidad en el servicio. ¿En qué consisten esos compromisos? Mira, nosotros no nos hemos comprometido ahorita. Mira, nosotros como Fenicotaxi venimos haciendo mejoras continuas desde ese año. Solo nosotros como Fenicotaxi anualmente importamos alrededor de 200 unidades para renovar la flota vehicular. Lo hacemos entre Fenicotaxi, Unicotagma, otra unión de nosotros, y hacemos todo ese esfuerzo con fondos propios. Entonces nosotros traemos los vehículos y se los financiamos a los compañeros nuestros. Otros, por supuesto, porque no cubrimos toda la demanda, van con los bancos, con la financiera, con los autolotes, o sea, a través de su propio esfuerzo, están haciendo mejoras continuas. Entonces nosotros lo venimos haciendo. Es más, nosotros hemos invitado a muchos medios porque nosotros sí hacemos capacitaciones. Nosotros hacemos foros, hacemos talleres, de manera continua y permanente con nuestra gente. ¿Qué pasa? Que lamentablemente la autoridad reguladora, que en este caso en Managua el Iltrama, y en los departamentos las municipalidades, no trabajan en conjunto con los transportistas para que esto se generalice. Porque en Managua hay 12.000 taxis, en el país hay 25.000 taxis. Nosotros representamos alrededor de 3.000 taxis en todo el país. Entonces no logras visibilizar el esfuerzo cuando un grupo lo hace y no tienes una autoridad presente ahí para que garantice que los demás hagan el mismo esfuerzo. Es decir, hay individuales, hay más de 3.000 individuales acá. ¿Quién hace que los individuales pasen por este proceso? O las cooperativas que no están integradas. Es decir, me parece que aquí hay una responsabilidad de una autoridad que además de eso le pagamos anualmente, en el caso de Iltrama, solo para señalarte Managua, más de 10 millones de Córdoba anuales. Es decir, ese dinero que recibe Iltrama debería de verse reinvertido, debería ser reflejado en la mejoría de la calidad del servicio en conjunto con los transportistas. Pero lejos de eso, lo que nosotros miramos es que lo que promueve el Iltrama es el desorden, porque hay un montón de ilegales, mototaxis ilegales, hay un relajo, pues. Es decir, hay desorden. Y en el desorden, yo lo he dicho un montón de veces, quien sale afectado finalmente es el usuario, porque no logramos que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo se vaya a ver a la par de la autoridad para que nosotros lo podamos generalizar. A ver, los usuarios quieren, por ejemplo, que las unidades no signifiquen un riesgo para su vida al montarse en un taxi, de que los conductores sean amables, principalmente las mujeres dicen esto, que den un buen servicio, que sean educados, que respeten las señales de tránsito. O sea, hay un descontento general de los usuarios frente a la forma en que se brinda el servicio y en la forma también en que los conductores de los taxis se relacionan con ellos. Por eso mismo te digo que el problema es de que deberíamos de estar trabajando con la autoridad. A ver, ¿quién es el garante? ¿Quién es el garante de que se dé un buen servicio a la población? La autoridad reguladora. La autoridad tiene que garantizar que haya buenas unidades y que haya un excelente servicio. Por otro lado, nosotros tenemos una responsabilidad como brindadores del servicio de hacerlo. Entonces, nosotros hacemos nuestro esfuerzo como federación, pero los demás no lo hacen porque la autoridad no está presente ahí. Tenemos un vacío, tenemos una autoridad que no opera, no hace sus funciones. Entonces, lo que tiene como consecuencia es el resultado que mucha gente haga ese tipo de situaciones que afecta la imagen del servicio que realmente brindan muchos compañeros. Que te digo, te puedes ver gente muy bien, decente, trabajando, brindando sus servicios a como lamentablemente encontramos algunos que hacen malas cosas. ¿En qué han quedado proyectos, por ejemplo, como ponerle taxímetros a los taxis, el pago electrónico y otras medidas que IRTRAM había en algún momento anunciado, pero que no dieron fruto? Bueno, nosotros como en el 2004, 2003, 2004, todavía estaba el director licenciado Juan José Búveda, hicimos una propuesta de eso. Inclusive teníamos contacto con unas empresas mexicanas y con empresas italianas para traer los equipos. Teníamos ofertas para eso. Lamentablemente tenés una institución que no trabaja con los transportistas en esa mejora continua. Es decir, la mejora continua no solo es para el transportista, es para la autoridad reguladora. Ahí tiene que estar la policía, ahí tiene que estar el IRTRAMA, el MESCA como organismo rector de las cooperativas debería trabajar con nosotros en planes de preparación, ¿verdad? Estar supervisando que se estén dando todo este tipo de esfuerzos. No se hace lamentablemente. Mira, hay otro tema que ha generado mucho interés de parte de la población y son los accidentes de tránsito. Ha habido gente, o hay usuarios también del transporte público, que culpan a los transportistas, tanto de taxis como de autobuses, de no respetar las señales de tránsito y poner en peligro a los usuarios del servicio. ¿Ustedes cómo han trabajado para mejorar la educación de los miembros de la cooperativa para evitar accidentes de tránsito? Hay unos seminarios que tienen que ver con el efecto de la ley de tránsito, pero, por ejemplo, debo decirte que, y insisto, una institución que recibe más de 10 millones de Córdoba anuales, ¿verdad? Vos no ves que hacen ningún esfuerzo por regular el transporte urbano de la capital y tenés el problema con los buses y tenés el problema con los taxis. ¿Por qué? Porque únicamente vos ves al ir trama con sus inspectores cazando a los taxis, que además de eso, otra cosa que hay que ver es que los taxis trabajan con horarios de 8 horas de turno, mientras que si vienen los Uber van a trabajar 24 horas con libertad. O sea, hay diferencia en la competencia, no hay equilibrio. En ese sentido, todo el mundo lo que ve nada más es la parte negativa del transportista y no vemos que hay una autoridad a la que le pagamos una gran cantidad de dinero anualmente para que haga ese trabajo y no lo está haciendo. ¿Y qué tipo de presiones ustedes imponen al ir trama después de pagar todos estos impuestos que mencionan para que mejoren el servicio, las regulaciones que ellos deben de cumplir? O sea, nosotros hemos hecho nuestra labor, les hemos dicho en las reuniones que trabajemos en función de eso. Inclusive hace dos años, no sé si recordás, que hubo un problema sobre la accidentalidad, hubo problemas sobre asaltos por actos delictivos, inmediatamente la policía, ¿qué hizo? Se puso con las organizaciones, con los que tenemos cierto nivel de organización, y empezamos a hacer las capacitaciones para que se capacitaran a los conductores, para que se pasaran por el registro de la Policía Nacional y que después finalmente se les diera un carnet de identificación, que además de eso, lo pagamos. Se pagaron más de 300 mil córdoba por esos carnets, se entregaron los carnets, andan funcionando. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es el que tiene la facultad de ejercer esa función? Es el IRTRAMA, no nosotros. Es decir, nosotros no tenemos esa facultad, no somos policía, no somos IRTRAMA, no somos MTI, no somos el Estado, que es el que tiene la capacidad de imponer este tipo de medidas. ¿Podemos hacer esfuerzo con nuestra gente? Lo hacemos en la medida de las posibilidades, pero necesitamos una coparticipación en esto. Pero mientras ustedes culpan al IRTRAMA, los usuarios de transporte siguen diciendo, esto no está funcionando, ¿cómo vamos nosotros a recibir un mejor servicio? No, porque no hay, no hay de manera, vuelvo a insistirte, esto no es generalizado, y yo llamo a que ustedes vayan con su cámara y vean los vehículos, poder ver algunos vehículos malos, porque no sé por qué se da, porque anualmente el IRTRAMA debe de hacerle una inspección, anualmente le deben de renovar el permiso de operación, es decir, hay una serie de cosas que no se están cumpliendo, no sé por qué, ¿verdad? Como te digo, yo no soy la autoridad, no puedo responder por ello. Entonces, mientras tanto, nosotros sí estamos haciendo nuestro esfuerzo, nosotros, pero el IRTRAMA debe obligar, por ejemplo, a los individuales, por ejemplo, a las cooperativas que no están integradas, a que se haga ese mismo proceso, para que efectivamente la calidad del servicio mejore en nuestro país, y no solo en Managua, en nuestro país en general, porque tenemos problemas en muchas municipalidades también. Ahora, ¿para qué hay estabilidad en el servicio? Se necesita que se ordene el transporte, y es lo que nosotros hemos demandado, nosotros nunca hemos dicho que no se hagan, no se tomen medidas. En las medidas del ordenamiento, incluye eso, calidad del servicio, y la calidad va en dos direcciones, la calidad de las unidades, y la calidad del servicio hacia el usuario. En eso nos debemos de enfocar, tanto las autoridades como nosotros. Perfecto, muchas gracias Vidal por estar con nosotros en el programa. De acuerdo. ¡Gracias!